Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo video. Hoy nos vamos a centrar en los discos duros externos. Para muchos de nosotros todos parecen iguales y realmente no tienen mucha diferencia aparte de la capacidad de almacenamiento. Todo lo que sabemos es que son indispensables para una alternativa de respaldo. Pero, ¿sabías que antes de elegir un disco duro externo hay que tener en cuenta algunos aspectos? Hoy les ofrecemos los primeros de la lista. Antes de empezar, no olvides activar la campana de notificación. ¿Estás preparado para descubrir los mejores discos duros externos de 2022? ¡Vamos con nuestro tema del día! Empezamos en este top 5 con el Western Digital 2TB. Este disco duro externo tiene un diseño bastante compacto. Su carcasa es de color negro mate y es un clásico. Parece ser robusto. Ahora vayamos al meollo de la cuestión. Dados que los discos duros externos se transportan a menudo, es útil conocer sus especificaciones. El Western Digital mide 110,5 mm x 82 mm x 15 mm y pesa 0,23 kg. Básicamente son 2,5 pulgadas. Ideal para meterlo en uno de tus bolsos sin que sea demasiado voluminoso. Pasemos a la conectividad. Tiene un puerto USB 3.0. También es compatible con el USB 2.0. Con este estándar, es perfecto para las transmisiones rápidas. Así podrás transferir fácilmente tus archivos y datos. Este disco duro es compatible con Windows. Para otros sistemas operativos será necesario reformatear. Si quieres un disco duro externo que te ayude de vez en cuando, elige este. Lo mejor que puedes hacer cuando tienes archivos importantes es tener una copia de seguridad en tu disco duro. Los 4TB de ThrustZen cumplen esta tarea a la perfección. Este dispositivo es elegante y robusto. Se compone de una caja de caucho de silicona para una carcasa rígida y un amortiguador. Es de color gris hierro y tiene una pequeña franja verde bajo el pequeño botón en la parte delantera. Mide 129,5 mm x 80,8 mm x 24,1 mm y pesa 294 gramos. Podrás transportarlo sin dificultad. Este disco duro tiene un diseño elegante que esconde mucha capacidad bajo su carcasa. Veamos con más detalle su conectividad. Cuenta con un puerto USB 3.1 generación 1 que proporciona una tasa de transferencia muy rápida de hasta 5 GB por segundo. Puedes utilizarlo tanto en Windows como en Mac. Proporciona copias de seguridad automáticas. Todo lo que tienes que hacer es pulsar ligeramente el botón de OneTouch para guardar. Además, tus archivos están seguros. Tienes un sistema de cierre especial. Con el software Tracent Elite puedes bloquear tus archivos importantes. Este disco duro externo viene con un cable USB tipo C a tipo A y un cable USB tipo C. Este dispositivo lo tiene todo. Lo primero que se nota en este disco duro es su aspecto naranja. Sí, tiene una cubierta de goma para protegerlo de posibles golpes o caídas. Resiste las caídas de más de 1,2 metros de altura. Este disco duro mide 8,6 x 1,9 x 13,5 centímetros. Sigue siendo ligero a pesar de su revestimiento. De hecho, tiene un peso pluma de 0,3 kilogramos. Gracias a su pequeño tamaño puedes transportarlo fácilmente. Lo que nos gusta es que tiene la clasificación IP67, lo que significa que es resistente al agua y al polvo. Este dispositivo tiene un puerto USB 3.0. Esto significa que genera una mayor velocidad de transferencia que el 2.0. Tiene una velocidad de lectura de 130 MB por segundo. Puedes trasladar fácilmente tus archivos digitales de una PC a un disco duro sin riesgo de que produzcan fallos. Se conectará fácilmente con su Windows o Mac. Este dispositivo cuenta con dos programas de software, como Lazy Backup Assistant y Lazy Private Public. El primero te permite automatizar sus copias de seguridad. Este disco duro está asegurado en caso de daños, con los servicios de recuperación de datos Rescue para ayudarte a recuperar tus archivos. Veamos el cuarto disco duro externo de nuestra lista, el My Passport de WD. Solo el aspecto es elegante. Tiene un diseño texturizado a la mitad de su superficie que ofrece un aspecto elegante. El recinto es de metal. Este modelo está disponible en varios colores. Mide 107,2 mm x 75 mm x 19,15 mm y pesa 210 gramos. Tiene varias capacidades de almacenamiento que van desde 1 TB hasta 5 TB. Tendrás espacio suficiente para guardar tus fotos, archivos e incluso aplicaciones en este dispositivo. Este disco duro externo tiene un puerto USB 3.0. Con esta tecnología obtendrás transferencias de datos más rápida. Además, este dispositivo te ofrece una solución para asegurar tus archivos. Con la ayuda de un sistema cifrado AES de 256 bits incorporado, puedes bloquear tus archivos importantes con una contraseña. Para activar este proceso, basta con utilizar el software WD Discovery. De esta manera, su contenido está protegido de las miradas indiscretas. Mi Passport es compatible con Windows y Chromebook. Para otros sistemas operativos, tendrá que formatear el disco duro. En cuanto a las copias de seguridad, esté equipado con el software WD Backup. Este sistema te permitirá guardar automáticamente tus archivos según tus preferencias. ¿Qué podría ser mejor? Terminamos nuestra lista con el Samsung T5. Este disco duro externo es increíble. Es más pequeño que una tarjeta de visita. Mide 57,3 x 74 milímetros. Con un peso neto de 51 gramos, su diminuto tamaño es perfecto para aquellos que quieren ser discretos al usarlo. Tiene un robusto cuerpo metálico. De hecho, puede soportar caídas desde una altura de 2 metros. Este modelo está disponible en varios colores y capacidades. Efectivamente, puede ser en negro o en azul. Está disponible desde 500 GB hasta 2 TB. Es compatible con USB 3.0 y USB 2.0. Este accesorio te permitirá conectarte con USB tipo C a C o tipo C a A. Esta conectividad permite una velocidad de transferencia de 540 MB por segundo. Cualquier archivo o incluso video que quieras mover lo harás muy rápido. Son decenas de gigas que transferirás con facilidad. Este disco duro SSD mantendrá tus archivos digitales a salvo. No solo por su sólido revestimiento, sino también por su seguridad informática. De hecho, este disco duro está equipado con cifrado para hardware AES de 256 bits. Lo que más nos gusta es que este accesorio viene con un software de gestión. El disco externo Samsung T5 ofrece una buena relación calidad-precio. Así es, estamos al final de nuestra lista. Dinos lo que piensas en los comentarios. ¿Hay alguno que te llame la atención o crees que hay uno mejor? No dudes en hacer preguntas si tienes dudas y no olvides darle un like al video si te ha gustado. Nos vemos hasta la próxima vez para otro video de alta tecnología. Chau chau.